Bueno, estamos en este fin de año con cambio de gobierno con Ricardo Fragueiro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Bueno, Ricardo, ¿cómo están terminando este 2015 y las perspectivas del 2016? Digamos, son dos preguntas en una, pero bueno, el sector de la maquinaria central para la producción agropecuaria a nivel, digamos, de las fábricas nacionales, de que hay cientos de pequeños talleres y fábricas en todo el interior federal del país. Bueno, ¿cómo están terminando este año? Bueno, lo estamos terminando con mejores expectativas para el año que viene de lo que ha sido el 2015. En el 2015 se ha acentuado la caída de la demanda en el mercado interno, producto de una falta de rentabilidad en el negocio agrícola en la Argentina, en el negocio agrícola y ganadero en la Argentina. Eso ha repercutido fuertemente en toda la industria de maquinaria agrícola. Tenemos una capacidad ociosa del orden del 50% de los establecimientos industriales, lo cual ha sido una caída muestra, una caída muy fuerte de demanda. ¿Los factores principales, la baja de los precios internacionales o algún otro factor también? Es un conjunto de precios internacionales en baja, de retenciones y de tipo de cambio. Por eso mismo, frente a las manifestaciones del próximo gobierno, de que va a haber un cambio en el nivel de las retenciones de los principales productos agrícolas y por el otro lado una modificación y una adecuación del tipo de cambio, nos hace pensar de que todo eso va a redundar en una mejora de rentabilidad agrícola, lo cual se va a traducir en un nivel de inversión mayor por parte de los productores y contratistas rurales. De ahí que esperamos que se empiecen a recuperar los niveles de venta. El problema nuestro es que tanto el mercado interno, producto de la baja de rentabilidad, se vio achicado y también que lo podríamos haber compensado con exportaciones, porque la industria argentina de maquinaria agrícola está en condiciones de exportar fuertemente. El problema es que a través de los problemas de tipo de cambio, hemos tenido incrementos de costos en dólares muy alto, lo cual nos ha sacado por precio de muchos mercados que se habían logrado en los últimos años. Y por lo tanto no se ha podido compensar la baja en el mercado interno con un alza en los mercados de exportación. Creemos que a partir del año que viene se van a ir recomponiendo las ecuaciones económicas y esto va a hacer que haya más venta en el mercado interno y mejoren las posibilidades de exportar. Hay un imaginario en los analistas del sector del pecuario que la maquinaria agrícola, al ser una industria y potenciada, el gobierno ha tratado de potenciar la mano de obra ocupada, no ha sido de los más desfavorecidos dentro del campo en la etapa más intervencionista del kinderismo. ¿Esto es así? ¿Ustedes piensan que pueden perder algún tipo de ayuda estatal si se piensa en una economía más liberal y más abierta al mundo? En general la industria ha tenido, como toda industria de bienes de capital, un incentivo por parte del Estado Nacional que era un bono del 14% que en realidad se traducía en un 12,5% aproximadamente del valor de venta del equipo, producto de haber bajado los aranceles externos de exportación y a trabajar en gran parte de este último periodo sin aranceles externos de importación. Ese fue un tema. Y el otro tema, otro incentivo que tenía también, era el incentivo que tenía el productor agrícola en el caso nuestro a tomar créditos con un 4, 5 o 3% de subsidio de tasa que se daba o que se está dando todavía a través del programa de reconversión de flota. Esto es un incentivo, el subsidio de tasa es un incentivo fuerte, lo que pasa es que la pérdida de rentabilidad ha sido más fuerte todavía que el incentivo que se podía dar, con lo cual se produjo la caída de la demanda. No alcanzó el subsidio, no alcanzó a compensar la caída de rentabilidad en la producción. O sea que están esperando que cambien las ecuaciones en términos generales, con apertura al mundo, digamos atreviéndose a competir, pensando que la Argentina tiene, digamos, capacidad tecnológica para competir vendiendo sus productos, al menos en Latinoamérica, y algunos mercados emergentes claramente como ya lo demostró hace pocos años. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un mercado muy grande en Latinoamérica, tenemos un mercado potencialmente muy interesante en África, principalmente en Sudáfrica, donde hace ya varios años que estamos, y también Europa del Este, que es un mercado en el cual hay muchas fábricas de maquinaria agrícola que están trabajando bastante bien, pero si mejora la ecuación económica en cuanto a la relación de los costos con los precios de venta, es un mercado que podemos tener mucho éxito también. Por último, Ricardo, no quiero olvidarme de preguntar, el tema de los rubros, digamos, Argentina es muy fuerte en sembradoras, en pulverizadoras, automotrices inclusive, ¿podría pensarse en una mayor producción de automotrizados, como tractores, como cosechadoras, que en los últimos años ha sido un poco relegado, y la producción nacional ha quedado un poco postergada en relación a las importadas? Sí, se podría dar ese caso. Tiene que haber, en esto también ha influido mucho a los proyectos, por ejemplo, de las empresas multinacionales que se instalaron en los últimos tres años, que han vuelto a producir tractores y cosechadoras en el país. El problema es el costo del agroparte que va a formar parte de la máquina final. Si los costos en la Argentina, en dólares, son muy altos, porque son muy altos los costos de los insumos y la mano de obra en dólares también es muy alta, el agroparte es muy cara y entonces el equipo no se puede exportar. Ahora, nosotros, en lo que es la producción, que no sean tractores y cosechadoras, también además de sembradoras, de pulverizadoras, de arrastre y autopropulsadas, se exporta mucho todo lo que es el embolsado, el ensilado, máquinas para ensilar, máquinas para extracción de granos, también en secadoras. Tenemos un negocio muy importante, el fabricante, uno de los dos fabricantes de secadoras en el país, en tiempos normales, exportaba el 75% de su producción a mercados como Europa o Estados Unidos, Canadá. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar. Bueno, ojalá que el 2016 tenga un poco de cumplimiento de todas estas expectativas. Feliz año. Bueno, gracias, muy amable y gracias a ustedes también.